Daniel Pormeau es un genio autista con superpoderes para crear energía libre. ¿Qué pasa con el control psíquico? Puedo decirle que tengo un probador y puedo producir varios milivoltios simplemente moviéndome sobre mi probador. Esto se debe a los efectos de inducción del cuerpo que contiene agua y hierro y más componentes electromagnéticos significativos. El cuerpo está constantemente acoplado electromagnéticamente a estos dispositivos, piense en RFTXRX, y cualquier variación leve de movimiento o condición eléctrica puede influir en los dispositivos. ¿Cómo puedo patear esos dispositivos entonces? El sistema debe estar energizado primero para luego ser bloqueado. La energía Kikstar puede ser cualquier energía que pueda estimular adecuadamente el circuito RLC, como las patadas en bolas patadas de contacto de voltaje en los nodos. ¿Por qué Daniel no sufre un choque eléctrico cuando toca los terminales? Depende de la ley de ohmios y de la frecuencia. Especialmente, un simple cable delgado funciona como un filtro de paso bajo debido al efecto de la piel. Además, sospecho que la mayor parte de la energía se produce directamente dentro del aparato eléctrico, debido a la fuerte inducción EM. La corriente continua fluye cuando se crean circuitos cerrados con la menor resistencia en un entorno polarizado acoplado geómetro electromagnético, la corriente alternaca fluye también en circuitos abiertos acoplados, pero con la menor resistencia. ¿Cómo funciona ese extraño aparato? Es una cuestión de acoplamiento selectivo de antena. ¿Cuáles pueden ser las aplicaciones de esta tecnología? Medicina, transporte, propulsión y colonización espacial, y más. Depende de la actitud de las personas que lo utilizan. ¿Se ha realizado algún cálculo útil? El cálculo de la eficiencia del componente de amplificación magnética de acoplamiento fluido, ver aquí, se ha expresado a través de los valores RLC y VMAX en una red RLC simplificada, que se aplicará en sistemas tecnológicos, testática, TPU, MEG, etc. Una posible explicación para la operación de dispositivos Spooky Tech basados en la teoría física convencional. Habiendo establecido por observación que los dispositivos funcionan en lo que podría denominarse un modo imposible, al menos a primera vista, ahora nos enfrentamos a un dilema, cualquiera de los dos, debemos aceptar que la teoría convencional es de alguna manera errónea, a pesar de experiencia masiva de lo contrario, o, debemos descubrir una explicación que esté de acuerdo con la teoría conocida. Aunque exactamente lo que la teoría inicial puede ser bastante poco clara. La única otra alternativa sería aceptar lo sobrenatural en su cara, sin más discusión. Sin embargo, eso no sería aceptable para muchas personas de la ciencia, y no es necesariamente la respuesta, aunque podría serlo, pero debemos investigar el asunto primero. Los hechos disponibles. Desde el punto de vista de las leyes del circuito como se indicó anteriormente, las observaciones sobresalientes de la lista de hechos disponibles son las siguientes. Los dispositivos son de construcción fortuita, pero todos tienen bobinas. Los dispositivos tienen una o más conexiones abiertas significativas. Los dispositivos no tienen fuentes de energía o baterías ocultas, pero tenga en cuenta que uno usa celdas D, que sin embargo están básicamente conectadas a la nada, en términos convencionales. Los dispositivos son escalables, más y más bobinas, más potencia. Los dispositivos no presentan peligro de descarga. Los dispositivos son programables para dejar de funcionar después de un periodo de tiempo predeterminado. Los dispositivos pueden responder al comando de pensamiento de varios usuarios, aunque no todos los usuarios, curiosamente. Las leyes de circuito más importantes que se violan son aquellas que pertenecen a un circuito de circuito cerrado, la ley de Ohm, la ley de Howley, la ley de Maya de Kirchhoff, etc. Según la teoría común, un circuito en funcionamiento debe ser un circuito completo de algún tipo. Para circuitos de estado estacionario o DC, esto significa que debe haber un circuito completo, sin excepciones. Para circuitos transitorios o AC, debe haber un circuito completo a través de cada uno de dos o más inductores acoplados magnéticamente. Sin un circuito completo, estas leyes presumen que un circuito no puede funcionar. Las observaciones anteriores violan claramente estas leyes. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente consideración, debemos tener en cuenta que la ley nodal de Kirchhoff no se está violando, excepto en consideración del teorema de superposición, para el cual se requiere nuevamente un circuito completo, o Maya. A continuación, las leyes termodinámicas no solo se están violando, sino que se han echado por la ventana proverbial. Aún así, los dispositivos que no tienen baterías parecen producir una potencia significativa de la nada. Se llevaron a cabo pruebas de radiación de microondas u otras fuentes de energía invisibles, pero en vano. La observación viola claramente las leyes termodinámicas. Sin embargo, debemos darnos cuenta de algo, la declaración adecuada de la primera y la segunda ley de la termodinámica comienza con el condicional preposicional, para un sistema cerrado. Lo que esto significa para nosotros es que estamos tratando con algún tipo de apertura. Sistema, aunque todavía tenemos las violaciones de la ley de circuito a considerar. A continuación, es interesante observar que los dispositivos son escalables. Aquí, en medio de una aparente contravención de la ciencia, encontramos una expectativa perfectamente normal, a saber, que los dispositivos más grandes, con más y más bobinas, producen más poder. Esto nuevamente sugiere que estamos tratando con algún tipo de sistema, abierto, que, a pesar de su violación de las leyes del circuito, podría explicarse en términos comprensibles. La observación, anterior indica claramente que los dispositivos son escalables, como cualquier sistema normal. La ausencia de un peligro de choque es notable, pero no es un fenómeno totalmente desconocido. La investigación actual, en particular por Tevirdan y otros, ha revelado que es posible que los circuitos eléctricos de alguna manera transfieran energía, por lo tanto, produzcan energía, de una manera que superficialmente no parece involucrar movimiento de carga en el circuito físico como. Normalmente pensaríamos eso. Este fenómeno se puede atribuir a una ruptura en el acoplamiento de la masa de carga, y se asocia con ciertos. Modos de conducción del circuito que podrían permitir la creación de superconductores de temperatura ambiente. La observación, anterior sugiere que posiblemente estos dispositivos se comporten como superconductores a temperatura ambiente. La programabilidad de los dispositivos no se ha descrito en detalle, por lo que es improbable un análisis adecuado. No obstante, parece que este factor de programabilidad no es fácilmente visible en los circuitos y, por lo tanto, probablemente sea una función de la propia mente del inventor, vea mis especulaciones posteriores, a continuación. El hecho observado de que los dispositivos pueden responder al comando de pensamiento de varios usuarios nuevamente indica que algo acerca de la mente humana es importante. En resumen, tenemos dispositivos que, operan en violación de las leyes de circuitos, operan en violación de las leyes termodinámicas para sistemas cerrados, operan de acuerdo con la ley nodal de Kerchaff. Son escalables como los sistemas normales, se comportan como superconductores a temperatura ambiente, y, responden a la programación mental y los comandos de pensamiento. Las violaciones a la ley de circuitos siguen siendo un problema en este punto, pero otros factores están comenzando a enfocarse, por ejemplo, la violación de las leyes termodinámicas indica que estamos tratando con Un sistema abierto, el cumplimiento de la ley nodal de Kerchaff al violar la ley de Maya indica que los acoplamientos de circuitos no planos son de naturaleza desconocida, la escaleabilidad sugiere un marco operacional consistente de naturaleza desconocida, la superconducción a temperatura ambiente indica algún tipo de efecto interesante en los giros de partículas, y el control de pensamiento de los dispositivos indica una forma de enredo cuántico con sistemas vivos, es decir, los experimentadores, que recientemente se ha prestado mucha atención en experimentos que involucran acoplamientos de espina a distancia, replicados en laboratorios de todo el mundo. Resoluciones preliminares. Con la información ahora en la mano, podemos comenzar a tratar de resolver los problemas presentados por estos dispositivos Spooky Tech. En primer lugar, las violaciones a la ley de circuitos podrían abordarse mediante una solución al problema de los acoplamientos de circuitos no planos con los que los dispositivos obedecen a la ley nodal de Kirchhoff pero no a la ley de Maya. Es de suponer que estos acoplamientos probablemente impliquen energías de naturaleza no obvia, y podrían relacionarse con los efectos en los espines de los conductores y componentes que dan como resultado el comportamiento de los dispositivos como superconductores a temperatura ambiente. En segundo lugar, el hecho de que estamos tratando con un sistema abierto, o no termodinámico, significa que debemos buscar una fuente de energía que esté fuera de la placa, así como no convencional, recuerde que. Las búsquedas iniciales para tales fuentes de energía reveló nada. Consideraremos este punto más adelante, más adelante en el ensayo. En tercer lugar, el hecho de que estamos tratando con un circuito no plano, a pesar de la construcción física aparentemente plana, parece indicar acoplamientos fuera del tablero que pueden estar relacionados directamente con la fuente de energía, que también está fuera del tablero. Este es el caso de una aplicación un tanto obtusa del viejo adagio, pájaros de una bandada de plumas juntas. Ya sabemos que la fuente de energía está ubicada en algún lugar fuera del tablero, por lo que los acoplamientos no planos obviamente podrían estar en alguna parte cerca a la fuente de poder, por así decirlo. En cuarto lugar, la capacidad de ampliación en sí misma es una indicación de que todo lo que permite que estos dispositivos funcionen es, en cierto sentido, un sistema consistente. Es decir, sea lo que sea eso, no es caótico. Se sugiere algún tipo de marco ordenado, utilizable y comprensible por la propiedad de escalabilidad. Además, también se sugiere la linealidad de algún tipo, o al menos es posible. En quinto lugar, la superconductividad a temperatura ambiente es una indicación clara e inequívoca de algún tipo de alineación de spin que tiene lugar en el nivel atómico, es decir, se están afectando los acoplamientos interatómicos de spin, o incluso el nivel de partículas, es decir, se están afectando los spines de partículas individuales sin respecto a la estructura atómica, etc. Esto abre la puerta a tantas posibilidades para todo, desde fenómenos gravitacionales e inerciales, piense en el efecto Oberauser, especialmente como lo usa el doctor Frederick Althoffon, et al, y, por lo tanto, en fenómenos del espacio-tiempo, en acoplamientos al vacío cuántico, piense en energía de punto cero aquí, que parece debemos estar en el camino correcto, al menos en el sentido investigativo. Nos encontramos tratando con posibilidades, en lugar de imposibilidades. Finalmente, el factor de control del pensamiento se remonta a la idea de la vinculación cuántica con los sistemas vivos. Se debe tener en cuenta que en los experimentos de laboratorio mencionados, los pensamientos de las personas que realizan los experimentos determinaron los resultados y aparentemente proporcionaron la energía para producir esos resultados, ya sea que actúen como fuentes de energía o simplemente como conductos para alguna otra fuente de energía. Ahora estamos listos para abordar el problema de explicar el funcionamiento de estos dispositivos Spooky Tech, y todos podemos aprender algo en el proceso. Que comience la especulación. Personalmente, parece que los dispositivos no son tan interesantes como el inventor. Esto no quiere decir que no haya nada de interés en los dispositivos, sin embargo, Aún así, los hechos disponibles y las observaciones que se acaban de hacer me parecen sugerir que es el inventor el que es mucho más interesante que cualquier cosa que haya construido. Solo observe lo que tenemos, acoplamientos de circuitos no planar de naturaleza desconocida, una fuente de poder desconocida, escaleabilidad, y por lo tanto orden, superconducción a temperatura ambiente, que indica fenómenos de alineación de spin, fenómenos de espacio-tiempo y de punto cero, vinculación cuántica con los sistemas vivos. Los elementos apuntan directamente al inventor. ¿Pero qué pasa con los dispositivos? Bueno, son claramente salidas. La cosa es que parece que el inventor es la entrada. Una explicación de prueba, no está escrito en piedra. Permítenme comenzar explicando mis puntos de vista sobre ciertos aspectos de los sistemas vivos, es decir, nosotros, que creo que tienen que ver con la solución a este problema de los dispositivos Spooky Tech. Tenemos sentidos con los que interactuamos con el mundo físico. Este mundo físico, a su vez, puede describirse como una especie de holograma de energía de masas. Vea un libro titulado El universo holográfico por Michael Talbot. Nuestros sentidos nos proporcionan un mapa del universo no sólo cómo es, sino también cómo se desarrolla, nuestro sentido del tiempo. Esto, a su vez, nos proporciona memoria. Sin embargo, observaría que la memoria no es algo que almacenamos en nuestro cerebro o en nuestras células corporales, como muchos piensan. Más bien, estamos almacenando un mapa espacio-temporal de nuestra información sensorial, y el universo mismo es nuestra memoria, exactamente como lo experimentamos. En pocas palabras, utilizando el método más denso posible de almacenamiento de datos, a saber binario, no tenemos suficientes átomos en nuestro cerebro para recordar incluso unos pocos días de experiencias. Sin embargo, los estudios de laboratorio confirman una y otra vez que recordamos todo lo que experimentamos. Por lo tanto, tenemos un vínculo espacio-tiempo de nivel cuántico en nuestros cerebros y cuerpos. Experimentos recientes han revelado que los fenómenos de la memoria están asociados con nuestros órganos y tejidos individuales. Específicamente, esto se ha observado en pacientes de trasplantes estudiados con el propósito expreso de determinar cómo funciona la memoria de nivel celular. Ahora, el mundo como lo experimentamos es este holograma de energía de masas que, a través de nuestra construcción diseñada genéticamente, nos convertimos en las imágenes mentales que vemos, oímos, olemos, saboreamos, etc. El mundo es, en ese sentido, exactamente lo que creemos que es al menos en nuestras cabezas. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un acoplamiento adicional a través de nuestro ADN, que no dependiera de que nuestros pensamientos impulsaran nuestros miembros, pies y manos para cambiar el mundo que nos rodea? ¿Qué pasaría si el enredo cuántico nos diera el canal extra proverbial para afectar el mundo que vemos sólo por el poder del pensamiento? Imagine el pensamiento simplemente como el principio organizador, y la fuente de energía es el vacío cuántico, canalizado de alguna manera a través de acoplamientos de campo escalar con nuestro ADN, luego acoplado al mundo exterior a través del enredo cuántico ordinario. Asegúrese de ver los enlaces relevantes en la bibliografía en la parte inferior de esta página. Esto es lo que creo que está sucediendo con el inventor de estos dispositivos Spooky Tech. Él ve los dispositivos, los construye, él sabe lo que quiere que hagan, y los dispositivos responden no por las leyes del circuito o la termodinámica, sino por la estructura del enredo cuántico mediante el cual el inventor hace que los dispositivos funcionen. Siendo este el caso, esperaríamos ver exactamente lo que se está observando, una fuente de alimentación desconocida, una operación de circuito no pleinar en violación de las otras leyes de circuitos, el cumplimiento de la ley de nudos de Kirchhoff mientras se viola la ley de Maya, y así sucesivamente. Incluso el control del pensamiento estaría en evidencia. Y así es. Un punto adicional, predeciría que, luego de la muerte del inventor, algún día, y con suerte no pronto, todos sus dispositivos dejarán de funcionar, ya que parece probable que él sea una parte integral de su capacidad para funcionar. Que viva una vida larga y feliz. ¿Y ahora qué? Una comprensión completa de este fenómeno debe provenir de un estudio fisiológico del ADN, la estructura del cerebro y otros factores similares, del propio inventor, en lugar del estudio adicional de sus dispositivos. En esencia, los dispositivos no son para él más que iconos iónicos a través de los cuales fluye el poder como lo indica él, ya sea que lo haga de manera consciente o no. Los dispositivos, sin su vínculo con el inventor por concepción, ensamblaje y la imaginación por parte del inventor de su funcionamiento, serían simplemente dispositivos ordinarios que dependen de las leyes de circuitos comunes y, por lo tanto, no funcionarían. Pero, ¿por qué los imaginó, los construyó, los tocó y los imaginó en su mente como dispositivos de trabajo, trabajan? Un estudio completo del inventor, médicamente hablando, consistiría en nada más que un poco de impresión de ADN, análisis de sangre estándar, algunas radiografías y quizá, mientras está inventando algo. Las pruebas especialmente diseñadas que utilizan campos ortogonales y potenciales escalares deberían dar resultados especialmente interesantes. En particular, dado que el campo A es directamente relevante para la estructura de carga anillo barra fuerza de pellizco de Bergman de las partículas atómicas, ya que A igual a rizo B, donde B es el campo magnético, un estudio de ese campo en particular con el inventor debe ser especialmente fructífero. Los resultados deben dar alguna indicación de datos útiles para descubrir cómo canaliza el poder de su mente a sus dispositivos. Este descubrimiento, sin embargo, debería recordarnos una determinada película llamada Planeta prohibido. La cita saliente es, monstruos, de la identificación. Una vez que aprendemos que formación de ADN nos permite canalizar el poder del espacio-tiempo y el campo de punto cero de tal manera, no hay vuelta atrás. Se aconseja precaución. Un epílogo, de clases. Me recuerda un viejo episodio de Star Trek, donde un grupo de niños huérfanos se hizo cargo de la Enterprise. Fueron guiados por una gorgona, que se les aparecería cada vez que cantaran el. Siguiente verso. Salve, salve. Fuego y nieve. Llama al ángel. Iremos. Muy lejos. Para ver. Ángel amigable. Ven a mí. Y aparecería la gorgona y les diría, como crees, así harás. El poder natural de este inventor es la clave para exactamente eso. Pero no olvides la lección de Morbius. Las curiosas asambleas eléctricas de Daniel X, Pah Marlowe. Una carta de un testigo. Su historia, que finalmente podemos poner en línea después de la larga interrupción debido al mantenimiento prolongado de nuestro anfitrión, se da más tarde, después de las fotos. Daniel X se llama Daniel Pah Marlowe y en realidad vivió en Canadá, especialmente en Quebec, y en realidad tiene luz autista. Y no es que estos arreglos proporcionen algunos kilovatios que no se destruyen y continúa recorriendo Quebec a petición y nadie puede explicar su. Los montajes son lo menos que podemos decir muy sorprendente. Felicitaciones por la producción de fotos de su sitio, mantenga su preciado porque son los únicos disponibles porque no permite que nadie los tome. Hace 10 años que vi por primera vez a Daniel Pah Marlowe y yo regresamos por quinta vez para traer cada vez un doctorado y cada vez sin una sola explicación. Siento la amargura de que un día desaparezca, me refiero a una muerte natural después de no revelar su secreto, él llevará consigo una leyenda y será creado. Mientras tanto, sigo creyendo que nos muestra que la disponibilidad de energía sin límite. Con la teoría básica, creo que se basa en la aplicación de la teoría del profesor Bali y la interacción de los campos eléctricos en los átomos de carbono. Buen pensamiento. Jack B. El dispositivo parece no ser más que un conjunto aleatorio, o incluso aleatorio, de bobinas, con un circuito abierto al que se puede conectar una carga, que, sin embargo, funcionará. Sí, pero todos ellos tienen bobinas. El que acciona su casa tenía varios. El tamaño de su dispositivo era de aproximadamente dos pies por tres pies. El inventor es un sabio autista, y afirma no tener idea de cómo funcionan los dispositivos. Correcto, y él era muy joven cuando se descubrió que tenía este don. Cuando era niño, podía hacer que los juguetes funcionaran sin pilas, sus padres católicos trataron de exorcizarlo un sacerdote tres veces. Los dispositivos funcionarán en ausencia del inventor. Trabajarán hasta que las partes se desgasten. Los últimos modelos de demostración que afirma que fueron diseñados para dejar de funcionar después de dos horas para desalentar el robo. Los dispositivos no tienen fuentes ocultas de poder. ¿De qué otra manera puede explicar cómo accionar tres herramientas de construcción de fuerza industrial? Como sierras, ETC simultáneamente, todas las herramientas fueron traídas por escépticos. No hay diferencia de potencial entre los dispositivos y la lengua del inventor. Correcto, o cualquiera más, la electricidad respeta a los seres humanos. Algunos de los dispositivos responden, on-off, a los pensamientos de las personas que los sostienen. Sí, pero no todos pudieron hacer que esto funcionara, solo ciertas personas pudieron hacerlo y yo era uno de ellos, no estoy seguro de si la creencia juega un papel aquí. Y créeme, respondió a mis pensamientos, solo supe cuando yo lo quise encender o apagar. Los dispositivos son escalables, y al menos uno de esos dispositivos proporciona energía a la casa del inventor. Completamente escalable, más bobinas y más vueltas de cables para modelos más potentes. Al menos un dispositivo podría encender un cigarrillo simplemente sosteniendo el cigarrillo cerca de una bombilla alimentada por el dispositivo. Cuando se colocó entre los alfileres de cocodrilo, el cigarrillo se encendió con una hermosa luz blanca. Algunos de los dispositivos más pequeños han sido robados. Sí, pero ahora los programa para que se apaguen después de dos horas. Gracias. 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 Gracias.